Luego digo que lo que hay en la variable temporal, que en este caso es el 4, lo almacenemos en el arreglo en la posición k más 1, es decir, en la posición 0 más 1, en la posición 1, vamos a almacenar la variable temporal, es decir, aquí vamos a almacenar el 4. ¿Se dan cuenta cómo se están ordenando? Vamos a suponer que aquí, esto es para seguir explicando, vamos a suponer que aquí almacené un 5. Bueno, finaliza el ciclo, perdón, la sentencia else, luego se vuelve a ejecutar el ciclo for, w sigue valiendo 0, por lo tanto el y no se va a finalizar todavía. Ahora k se va a incrementar en 1 y ahora me va a analizar si el arreglo n en la posición k, es decir, en la posición 1, es mayor que el arreglo en la posición 1 más 1, es decir, si lo del arreglo en la posición 1 es mayor que en la posición 2, es decir, lo de la posición 1 es mayor que la posición 2, el 4 es mayor que 5, no. Por lo tanto, no se va a ejecutar este if y se va a ejecutar el else, else significa si no, entonces se va a ejecutar el else. Dice, almacenan la variable temp lo que hay en la posición k, es decir, k ahorita vale 1, entonces lo que hay en la posición 1 lo vamos a almacenar en k, es decir, el 4, pues lo almacenamos en k, pero vemos que lo reemplaza porque ya estaba un 4 ahí. Bueno, en tem está el valor de 4, luego dice que lo que hay en la posición k, es decir, en la posición 1, bueno, perdón, lo que hay en la posición k más 1, es decir, en la posición 2, lo pongamos en la posición 1. Entonces, lo que hay en la posición 2, este 5, lo vamos a poner en la posición 1, y ustedes se preguntarán, ¿y el 4? No se preocupen, este 4 está almacenado en la variable temporal. Luego me dice que lo que hay en la variable temporal lo almacenemos en la posición k más 1, es decir, en la posición 1 más 1, en la posición 2, vamos a almacenar este 4. Vemos cómo se va ordenando, luego finaliza esto y se incrementa la k a 2. Ahora, lo que hay en la posición 2 es mayor o igual que lo que hay en la posición 3, es una posición más arriba. ¿El 4 es mayor que 1? Sí, entonces sí es mayor, entonces se va a ejecutar el if ahora por primera vez, y w ya no va a valer 0, va a valer 1, porque se incrementa 1 cada vez que se ejecute el if, y el else no se va a ejecutar. Ahora, la k vale 3, lo que hay en la posición 3 es mayor o igual que lo que hay en la posición 4, el 3, el 1, es mayor que el 0, sí, es mayor que el 0, por lo tanto, se vuelve a ejecutar el if y se incrementa a 1 la w, no se ejecuta el else, como todavía w es diferente que c-1, es decir, es diferente que 4, se va a seguir ejecutando esto y la k se reinicia, bueno, el ciclo 4 se reinicia a 0 de nuevo. Una vez esto, a ver, ya analicé todos los valores, bueno, se reinicia a 0, y luego lo mismo, lo que hay en la posición 0 es mayor o igual que lo que hay en la posición 1, el 8 es mayor que 5, sí, entonces la w se incrementa a 3 porque se ejecutó el if, y no se ejecutó el else, porque no se ejecutó porque se cumplió el if. La k se incrementa a 1, lo que hay en la posición 1 es mayor que la posición 2, sí, el 5 es mayor que el 4, por lo tanto, la w se incrementa a 4, y aquí finaliza el ciclo while porque ya w es diferente que lo que c-1, es diferente que 4, perdón, no es diferente, w es igual a 4, por lo tanto, ya finaliza este ciclo while y vemos que ya quedaron todos los valores ordenados. Una vez que ya ordené todos los valores, falta mostrarlos, todavía no los tengo mostrados. ¿Y cómo los voy a mostrar? Bueno, vamos a tener cuidado aquí con las llaves. Vemos aquí, voy a poner de lo que es cada llave. Esta llave es de el if, llave del primer if. Esta llave, llave del while. Esta, por lo tanto, es la llave del for. Esta es la llave, a ver, esta es la primer if, el while. Este if ya cierra su llave aquí mismo. Este for tiene su llave aquí, no, esta es la llave del for. Llave del for, esta es la llave, por lo tanto, del while. Y esta es la llave del if. Espero que ya esté bien. Una vez esto, voy a compilar nada más para ver. A ver, me está marcando error. Dice que aquí, ¿qué es? Code. A ver, no sé qué es lo que puede hacer. Creo que no pusimos punto y coma al declarar las variables. Ya. Entonces, ingrese los valores, ¿cuántos son? 5, ingrese los valores del arreglo. Voy a capturar. Selecciono una opción. Y no hace nada más el programa porque aún no he dado la... Yo tengo almacenados ya los valores en mi arreglo, pero no los he mostrado. Entonces, ¿cómo los voy a mostrar? Bueno, nos vamos a ir al final, antes de llegar al if, en el ciclo while, porque esto todavía sigue siendo la opción 1. Al finalizar el while, vamos a poner un for. Y saben que voy a declarar este i para el ciclo for aquí. La i va a declarar aquí mismo, pero como es el for, lo voy a ocupar también para la otra. i es menor que c, i más más. Aquí me está diciendo que este ciclo for va a finalizar cuando i sea 4, es decir, me va a recorrer del 0 al 4. Por eso necesito que, ya que llegue a 4, finalice. Porque c vale 5. Y antes de que llegue a 5, es decir, cuando llegue a 4 va a finalizar. Y es suficiente para que me recorra las 5 posiciones del arreglo del 0 al 4. Luego, con la función codes, me va a imprimir ese arreglo en la posición i. Es decir, cuando i valga 0 en la primera vuelta, una vez que ya finalice el while y todas las instrucciones y todas las líneas para ordenarlos, ya que los tengo ordenados, en el arreglo, ya se ejecuta el for para mostrar ese arreglo, que se llama en el arreglo. Bueno, luego cuando el ciclo, la i valga 0, me va a mostrar del arreglo la posición i, es decir, la posición 0. Es decir, me va a mostrar el 8. Luego i se va a incrementar a 1. Luego me va a mostrar el arreglo n en la posición 1. Luego i va a valer 2. Y así. Una vez esto, aquí me está marcando error. Ah, porque aquí fíjense, es coma. Es muy delicado esto. Compilo. Y una vez esto, ejecuto. ¿Cuántos valores voy a poner ahora? 4. Ingresa los valores 6, 3, 8, 1. Se le sirve una opción, decrecientemente, y me lo sodena. 8, 6, 3, 1. Pero aquí voy a poner algo para que no se vea así el 1 con... Ahorita van a ver. Valores ordenados. Y ya se va a ver un poco diferente y no se va a mezclar el 1 con los demás valores que capturé. Ah, aquí es. Una vez esto, ejecuto. ¿Cuántos valores? Voy a poner 5. Ingresa los valores. 3, 2, 7, 4, 7. Seleccione una opción, 1, y ya me dice valores ordenados, 7, 7, 4, 3, 2. Y ya para ordenarlos crecientemente es muy fácil. El mismo código lo vamos a tomar, este. Lo mismo, lo mismo. Lo voy a copiar después del if. Y lo que voy a hacer es poner... Es decir, a ver, no. No voy a copiar el if, porque ya no va a decir if, ese es igual a cero, va a aparecer un if. Voy a copiar del while, del while hasta la llave del while, hasta acá, hasta el ciclo for. Lo copio y después de la llave del primer if, voy a poner aquí un else, else, abro la llave del else y esta llave del else va a cerrar, va a cerrar aquí. Y ahorita les voy a explicar esta parte. Esa es la misma parte lógica, pues, para... Ah, nada más voy a cambiarle una cosa. En vez de mayor, va a ser menor. Y esto ya es para que me los ordene decrecientemente. Por lo tanto, va a quedar así. Lo ejecuto. Ingrese cuántos valores son. Voy a poner 5. Ingrese los valores del arreglo. 2, 6, 1, 0 y 9. Se le signó una opción. Voy a elegir la 2 ahora. Valores ordenados. 0, 1, 2, 6 y 9. Me los ordenó ahora de menor a mayor. Si hubiera elegido el 1, es de mayor a menor. ¿Y cuál es la diferencia? Pues nada más le cambié el menor aquí en vez del mayor. Y ustedes se preguntarán ¿por qué copiaste todo? Porque es la misma lógica. Miren. Si S es igual a 1, significa que los va a ordenar decrecientemente. Se va a ejecutar este while. Este while contiene todo esto junto con el for, donde está el if, donde está el else. Y aquí finaliza el while. El while, dentro del while, para lo que sirve es para que me los acomode los valores, ya sea creciendo o decrecientemente. En esta parte me los acomoda decrecientemente. Bueno, ya me los acomodo decrecientemente. Finaliza el while. Y inicia el for. Y lo que hace el for es mostrarme los arreglos. Mostrarme el arreglo ordenado. Una vez que ya lo muestra, finaliza la llave del primer if. ¿Por qué? Porque ya finaliza la condición de que es 1. El 1 me los ordenaba decrecientemente. Supongamos que no capturamos el 1, capturamos el 0. Entonces es un else. Es un else. Como es un else, se va a ejecutar el while. Lo mismo que lo anterior. Se ejecuta el while. El while contiene todo esto. Y aquí finaliza el while. Y luego se ejecuta el for para mostrar ese arreglo ordenado. Y aquí está la llave del else. La llave del else. Y aquí está la llave de la función main, que es la principal. Y este programa es todo. Cualquier duda me escriben. Y aquí está la llave del flot. Gracias.